C-C-C-Cookie Astro Tres al hasta la muerte I went T-Notice on the beat I have to breathe your name Tatooja en mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pecho Me empecé joseando, ahora estoy clavando foot en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme las vojas en mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pecho Me empecé joseando, ahora estoy clavando foot en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme las brechas Ahora no estoy en la cuarenta bendecida Por donde meto el diálogo que mi madre me decía Que nunca la soltara y que no me dejara que en mi momento a mi me llegaría Y yo ahora estoy al día Me gusta ver la cara de to' aquel que no creía Que sepa Porque hoy en día tengo to' lo que yo soñé La verdadera vuelta es en la vida Y por eso Por eso Hora que no alcanzo a los motores Financié de las armas con paint de esta moda La corta con las extensiones En el techo de los veladores A mí no me hable joderone Porque esto son ligas mayores Y yo conozco a los mejores Conozco a los mejores Conozco a los peores Me ubicé en mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pecho Empecé joseando, ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme la porra en mi piel Yo estoy en el NBA, Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pecho Empecé joseando, ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme la porra Gracias por ver el video